Estos políticos nefastos piensan que teniendo una visa ya tienes absolutamente otra categoría y que eres digno de representar a la patria. Cuando no importa cuántas visas tengas, cuántos pasaportes tengas, si eres una pésima persona, si eres un inepto, si eres un bruto, si eres un incompetente, si eres un zángano, si eres un promiscuo, si en serio no tienes dignidad, entonces no vas a poder dirigir la patria. Pero no, ahí están aquellos que votan por los mismos de siempre porque tienen una visa. Porque tienen una visa para Estados Unidos y porque Estados Unidos los avala y porque Estados Unidos los aprueba. Estados Unidos que en este momento está a favor de una guerra entre Israel y Palestina y está a favor de Israel y está a favor de las masacres. Estados Unidos que tiene un problema de salud pública con respecto a las drogas. Estados Unidos que tiene problemas de narcotráfico. Estados Unidos que tiene problemas de delincuencia. Estados Unidos que es un país en donde la gente vive muy infeliz. Estados Unidos que tiene también problemas migratorios. Estados Unidos que no sabe cómo solucionar sus problemas teniendo un presidente que ha sido incapaz también de solucionarlos. Estados Unidos prefiere meterse en estos países pequeños que le abren las puertas. Y le abren las puertas para que ellos puedan decidir qué hacer, para que puedan mandar, para que puedan violentar. Para que puedan auspiciar el ingreso a una embajada, calladitos, para que puedan auspiciar la violencia, para que puedan montar shows para incrementar la violencia, para que puedan perseguir a periodistas, para que puedan perseguir a aquellos de izquierdas como están acostumbrados a hacer por allá por los 70 en toda Latinoamérica. Para crear nuevos planes, no sé si Cóndores, no sé si Planes Fénix, no lo sé. Pero ahí está Estados Unidos para violentar a lo que ellos consideran su patio trasero. Y esta idea, esta idea de que eres lo mejor y que eres soberano por tener el apoyo de Estados Unidos es lo que nos mantiene en esta esclavitud moderna. Es una esclavitud moderna porque estamos totalmente dependiendo del gran poder que nos determine, que nos diga qué hacer, qué no hacer, qué decisiones tomar. Cuando la soberanía se trata precisamente de tener a la cara, al frente, de tener ahí, en el podio, de tener ahí, en Carondelet, alguien que pueda decidir sin depender de otras potencias. Alguien que pueda tomar decisiones a favor del pueblo sin depender absolutamente de tener que pagar deudas, de tener convenios con el FMI, de tener a alguien que los mire y le diga, no papá, aquí tú no vas a mandar. Sí, podemos tener alguna relación bilateral, pero aquí tú no vas a mandar. Sal de aquí, sal de aquí. No queremos tus bases, no queremos tu orden, no queremos tu comando sur. Pero ¿a quién le vamos a pedir esto? A una persona que nació en Estados Unidos, que ha incrementado su fortuna a costa de las explotaciones y de no pagar impuestos. A una persona que tiene como padre a un inepto que también, bueno, para explotar laboralmente a las personas no es inepto. Para acumular riqueza no es inepto. Ojo, pilas y no se confundan. Pero claro, ¿a quién le vamos a pedir soberanía? ¿A un tipo que se mete en una embajada de México? ¿A un tipo que es capaz de violentar al personal diplomático? ¿A un tipo que es capaz de retirarle las visas a periodistas y perseguir a otros? ¿A un tipo que es capaz de mandar a la vicepresidenta a Israel para que resuelva, para que tenga, para la paz? ¿Porque no soporta que alguien más gobierne con él? ¿A quién le vamos a pedir soberanía? Ecuador no tiene soberanía en este momento. Ecuador no tiene soberanía porque no tiene energía eléctrica. Soberanía no solo se compone de cantar el himno, de defender el himno y defender la bandera y el escudo. Soberanía se compone de que la gente también pueda caminar por las calles de forma soberana, de forma independiente, de forma autónoma, sin que vengan y los ahorquen para robarles, sin que los amenacen con un arma de fuego para matarles y robarles. Soberanía también se compone de que la gente pueda salir a divertirse, a tener su espacio de ocio, también sin que vengan y maten a diestra y siniestra. Soberanía también se compone de que las empresas tengan cómo poder seguir trabajando y pagarle a sus empleados. Soberanía también es que las personas puedan emprender. Soberanía también es tener un espacio donde tú digas, efectivamente, aquí puedo vivir, no me voy a ir, de hecho voy a regresar para construir en mi patria. Soberanía es poder comprarte tu casita sin tener tantas deudas e intereses, mientras los bancos están acumulando riqueza y usted, pobre, hasta la muerte va a tener que pagar. Soberanía se trata de que los niños vayan a las escuelas y que las escuelas no estén llenas de acoso, llenas de drogas y con profesores que tampoco tienen la capacidad para estar o que no les paguen incluso a ellos. Soberanía es que no se mueran mil personas por falta de diálisis mientras el gobierno está comiendo helado en Estados Unidos, precisamente en ese país al que él considera soberano. Soberanía es atender a los adultos mayores, soberanía es pagarle lo que se les debe en cuestiones de impuestos, cuestiones de devolución del IVA. Soberanía es que nosotras las mujeres también podamos caminar tranquilas sin que nos violen y podamos tener acceso a una justicia adecuada, no como la que tenemos ahora dirigida por una nefasta y sumisa mujer como Diana Salazar, que es incapaz de mantener en orden la institución que maneja. Soberanía es que los niños también puedan ir a los parques. Soberanía es que todos estemos tranquilos, que todos estemos en paz, por lo menos en un país que nos garantiza la vida. Eso también es soberanía, pero ¿a quién le hablamos de soberanía cuando tenemos un gobierno como el que tenemos? Cuando tenemos un gobierno violento, cuando tenemos un gobierno, perdonen, que le lame el culo a Estados Unidos y a todo el Comando Sur porque no saben qué hacer, ayúdenme, por favor vengan a gobernar el país. Que no pongan en la papeleta a Daniel Novoa, que pongan en la papeleta a algún representante de Estados Unidos, si son ellos los que están dirigiendo el país. Entonces díganme, ¿a quién le hablamos de soberanía cuando tenemos a estos gritones, a estos incompetentes, a estos vendepatrias, que no quieren ni a su madre? Porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre. ¿A quién le hablamos de soberanía? ¿A quién le hablamos de esto? No tenemos a quién hablarle. Entre nosotros nos hablamos y entendemos un poco el proceso. Pero dejemos de pensar, y sobre todo esa prensa vendida, que se escuda y que se cuida de no criticar. Esa prensa que también tiene fundaciones norteamericanas y organizaciones norteamericanas apoyándoles sus artículos y sus investigaciones y después se ponen en contra de periodistas amenazadas. Esa prensa se cuida para que no les quiten la visa, para que después puedan hacer la fila con la capertita en la mano y que venga uno y les mire y le diga, bueno, ya, 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 ahí tienes tu visa para que entres a Estados Unidos, para que te comas un heladito, para que te tomes tu foto. Están vendidos. Han vendido la patria entera. Han vendido el Ecuador. Y hay quien celebra. Y hay quien celebra. Porque no hay concepto de soberanía. No hay concepto de independencia. No hay concepto de patria. No la hay. La perdieron. La perdieron porque se lo quitaron todo. Hasta el orgullo de sentirse ecuatorianos les han quitado. Ecuador es un país que lo tiene absolutamente todo. Fértil. Una tierra fértil. Una tierra maravillosa. Una tierra a la que extraño un montón. Porque una semilla. Si se te cayó la semilla del bolsillo y te crecieron mil árboles. Que tienen los volcanes más lindos que he visto en la vida. Que tienen los árboles más hermosos. Que tienen un yasuní. Que tienen una amazonía. Que tienen el oriente. Que tienen galápagos. Que tienen la sierra. Que tienen la costa. Que tienen playas. Que tienen mujeres, hombres, niños. Un país que vaya envidiable. Y lo han destruido. Y lo han destruido. Porque quieren parecerse tanto a las palmeritas. Quieren parecerse tanto a lo superficial. Quieren convertirlo en McDonald's. Y quieren convertirlo en Starbucks. Y quieren convertirlo en pendejadas. Cuando tienen tanto adentro. Pero ¿saben por qué no lo van a entender? Porque no aman al país. Porque no se aman entre ellos. Y cuando tú no te amas. Y cuando tú no amas lo que tienes. Y en dónde naciste. Y vives con un resentimiento total. Que eres capaz de decir. No, mi nombre no. Mi apellido no es Zambrano. Es... Porque vengo de alemán e italiano. Y te rehúsas a decir que eres un mestizo. Porque vienes del indígena. Y vienes del blanco. Y vienes del negro. Y vienes... Ahí es el problema. Porque no quieren a su país. No quieren a su patria. No quieren su color. Y por eso todo el tiempo están... Votando por gente. Que te propone el oro y el moro. Y no se dan cuenta que ese oro y el moro. Es solo para ellos. Y no para los demás. Y te tienen sin energía eléctrica. Tuiteando. Que viva Daniel Novoa. Porque tanta violencia han recibido que no se dan cuenta. Nada. A querer la patria donde estemos. Algunos los que podamos.